La licenciatura en gestión universitaria ya es un hecho concreto. Después de dos meses de que nos enterábamos que el Consejo Superior había aprobado este convenio marco, ya comenzó el cursado con una gran cantidad de asistentes, son 116 trabajadores no docentes que comienzan esta formación de grado. De eso vamos a estar hablando en nuestra entrevista, que hoy estoy acompañada por dos colegas no docentes, Daniel Gari y Jorgelina Gadea. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, contento. Me imagino una gran alegría, porque esperaban realmente esta cantidad de participantes, de asistentes, de estudiantes no docentes. Sí y no, porque esperamos gran participación debido a que nuestra planta, nuestro sector no docente, en los últimos años tuvo un recambio de generación muy grande y cultural también, pero sobre todo en este caso hablamos de generacional y digamos que casi el 40% de la planta debe tener menos de 8 años más o menos. Entonces nos imaginamos que esa gente iba a tener ganas de estudiar y muchos de ellos no tenían carrera universitaria. Entonces nos imaginamos que sí, que iba a haber bastante participación, pero 114, 119 compañeros sobrepasó nuestro expectativo. Nosotros pensamos algo en 70, 80. Claro, y muchos de ellos han tenido que realizar primero la tecnicatura en gestión universitaria que esta carrera ya estaba implementándose en nuestra universidad. Sí, en realidad en esta oportunidad lo que se hizo es aprobar a partir del Consejo Superior y todas las aprobaciones que se dan administrativamente en la universidad, lo que es la licenciatura en gestión universitaria, que está planificada en 5 años de cursado y bueno, como una carrera a término. Obviamente que en experiencias anteriores, en esto que es digamos la política de capacitación, que no solamente la universidad a través de la Secretaría de Trabajo, sino también con una fuerte decisión desde la TURC, desde nuestro sindicato, se planifica, se llevan adelante dos cortes de tecnicaturas en gestión universitaria, con 40 y 60 graduados respectivamente entre las dos tecnicaturas y el ciclo de licenciatura, que fue un ciclo de dos años como para completar ese trayecto de las tecnicaturas, que bueno, tenemos cuatro graduados y algunos compañeros que siguen en un proceso de acompañamiento hasta que terminen justamente de rendir los últimos finales. Entonces fue una experiencia que fue paso a paso, a través obviamente del CESIF, de nuestro centro de capacitación, y hoy nos encontramos, bueno, justamente con este gran desafío, que es plantear una carrera a 5 años con el título de grado de licenciado. Entonces sí, por ahí es como recibir esta cantidad de inscriptos, si bien trabajamos desde el sindicato fuertemente, con la convicción de que la capacitación es una herramienta que hemos logrado también conseguir dentro de la universidad, también con el compromiso de algunas conducciones rectorales, fortalecer, digamos, este espacio de capacitación y ver que tenemos esta cantidad de inscriptos, la verdad que es un logro muy importante. Hay una tendencia en todas las universidades del país en la profesionalización de la planta no docente, de que cada vez más sean las personas que tienen una formación de grado, y esto obviamente que aporta a las instituciones, ¿no? Sí, obviamente que sí. En este caso puntual estamos hablando de una carrera universitaria que es específica para el sector no docente, y en cual nos forma, nos termina la formación en lo que nosotros estamos trabajando habitualmente. Ya que hablar de este tema, para contar un poquito más, desde el sindicato siempre se empezó a trabajar, desde el reneante que nosotros, me refiero cuando entramos con Eduardo hace 12 años en el sindicato, un periodo antes, se habían, habíamos visto, y el sindicato, una institución, que por ejemplo había compañeros nuestros no docentes que no tenían el ciclo primario cumplido. Entonces ahí se creó una etapa de formación, trabajando en sindicato de forma conjunta con las autoridades en ese momento, se logró que se termine el primario de los trabajadores. Posteriormente, una vez esos mismos compañeros, ya que tenían el ciclo primario, que harían tener secundario, se anexaron otros, y ahí sí lo trabajamos ya en el periodo que tuvimos nosotros, y se dio en el secundario para los compañeros no docentes. Y ahora el paso que seguía, en realidad es la tercera vez que se está dedicando en esta universidad. La primera vez fue en el año 2001, que se dedicó a la Tecnicatura, solamente fue la primera universidad, y esto obviamente tenemos que decir que fue un logro de nuestro sindicato, y no podemos dejar de reconocerlo, de saberlo, que en gran parte lo tuvo el compañero Nesufarina, que en su momento fue el que le dio inicio a la Tecnicatura, y bueno, obviamente era su universidad, donde él nació como docente, entonces la primera universidad que se dedicó a la Tecnicatura en ese momento fue acá. Yo me recibí en ese momento de técnico, y después se fue formando, y ahora bueno, seguimos, seguimos trabajando, y esto es el ciclo de profesionalización, como decís, hay muchísimos, Jorge Anínez tiene malos datos de todos, pero más de la mitad de la planta, digamos un 60%, ya tienen título de grado en el sector no docente. Claro, hay que destacar esto de que por ahí para muchos es la primera vez que tienen acceso a la educación superior, es darle esta posibilidad, y tal vez siendo los primeros de una familia que puedan acceder a un título universitario. Exacto, eso creo que es lo fundamental de resaltar en esta un poco de historia que hacía Daniel, de lo que fueron desarrollando Farina, Eduardo con Daniel en la gestión anterior, y en realidad, digamos, la política sindical tiene que ver con un claro compromiso con lo que es la capacitación, y me parece que el mensaje que todos estos años intentó dar es que, bueno, primero había que generar el piso de posibilidades para todos los compañeros, cumplimentando, digamos, la educación primaria, después la secundaria, para poder tener la posibilidad de decidir si querían realizar o no una carrera universitaria, que todos pudieran partir desde el mismo lugar para, bueno, para iniciar esto de lo que hablamos que por ahí es la profesionalización. Orgullosamente también tenemos que decir que tenemos muchos trabajadores no docentes que sí han tenido la posibilidad de asistir a la universidad y de tener ya su título de grado, muchos de ellos nos acompañaron en todo el proceso del secundario no docente en las tecnicaturas, y ahora también en la licenciatura que arrancó este martes, dando clases a sus propios compañeros, lo cual consideramos que eso también es fundamental en esto que tiene que ver con el vínculo de contención entre compañeros y poder reconocernos hasta dónde somos capaces de llegar si nos proponemos, digamos, el compromiso de capacitarnos y obviamente que es un tiempo de dedicación y es un esfuerzo, pero bueno, que están dadas las condiciones para que se pueda llevar a cabo. Entonces creo que eso es el claro mensaje por ahí que nosotros con Daniel, con Eduardo, con Ramiro, que también estuvo en el centro de capacitación, siempre charlábamos, ¿no es cierto?, crear las condiciones para que los compañeros tengan las posibilidades, y creo que eso lo estamos logrando. Entonces por eso el resultado en las inscripciones nos llena, repito, de orgullo y para con nuestros compañeros, obviamente. Las clases ya están en marcha, ¿cómo vieron el ambiente de esta clase, las sensaciones de los no docentes, se mostraban entusiasmados, con ganas, mostrando el compromiso que siempre muestran? Sí, ayer cuando estamos ahí en realidad vi cara de un poco de miedo. De miedo también, sí, lo imagino. Pero hoy ya charlando con algunos me dijeron que no, que estaba bien, que estaba buena, que empezó a gustar un poco más, que empezaron a darse cuenta de qué se trata, y bueno, están entusiasmados. La verdad que hay varios que están muy entusiasmados. Es un desafío, ayer le decimos, es un desafío distinto a otros carriles universitarios, porque en otras carriles universitarios, generalmente viene un chico joven, 18 o 20 años, y empieza una carrera que no sabe ni si la va a terminar, ni siquiera sabe si es la carrera que realmente le gusta, la que él le elige para su vida. Muchos sabemos que terminan la carrera y después no se dedican a eso, o la dejan meter camino. Bueno, en este un caso es distinto. Son todos trabajadores, trabajadores no docentes, ya que con una carga laboral, con su profesionalización dentro de su ambiente, y bueno, lo que va a hacer ahora es tener, anclar todos sus conocimientos dentro de esta carrera, para darle todo el marco teórico que necesitan, tener más formados, y bueno, lograr que con este título de licenciado, y después también, como decimos siempre, nosotros queremos ir un poco por más. Si algún día, por qué no, podemos ser rector de una universidad. Exactamente. Estamos preparados más que muchos docentes. A eso quería apuntar. La carrera se cursa en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿y cuál es el alcance? Brevemente, quien pueda completar este título, ¿cómo lo va a poder aplicar en su trabajo? Bueno, justamente la idea, digamos, cómo es la gestación de esto, tiene que ver con que es un convenio marco que realiza nuestro gremio a nivel nacional, la Federación de Trabajadores No Docentes, la FATUN, en un convenio con la Secretaría de Políticas Universitarias. Es ahí en donde se piensa y se gesta una currícula para todas las universidades nacionales. Luego, obviamente, que eso baja y cada universidad tiene que darle su impronta, teniendo en cuenta, obviamente, diversos factores que hacen, digamos, a la estructura y a la constitución de cada universidad. En ese sentido, nosotros, desde el centro de capacitación, hicimos un proyecto justamente vinculándonos con la Secretaría de Trabajo, que es donde nosotros pertenecemos, con la Secretaría Académica de la Universidad, quien la verdad que debemos reconocer que han sido de una ayuda y colaboración muy grande para nosotros, para poder adaptar, digamos, nuestro proyecto de carrera a las necesidades de la institución. Y, bueno, como ya veníamos trabajando con la Facultad de Ciencias Económicas, obviamente, tomamos la decisión nuevamente de, bueno, de anclar la carrera dentro de la facultad, también con muy buenos resultados, porque en todo lo que es la aprobación de la carrera, necesitamos contar también con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia que estuvo buena, porque contamos con la amplia colaboración de la gente de la Facultad de Ciencias Económicas, con Susana Mussolini, especialmente, que es la vicedecana de la facultad, que realmente ha trabajado con nosotros de una manera muy buena, hasta que llega al Consejo Superior. Justamente la idea que nosotros tenemos con la licenciatura es justamente que todos los conocimientos que están plasmados de esa currícula que viene a nivel nacional, darle la impronta para que el desarrollo que los trabajadores tengan dentro de sus puestos o de las tareas laborales que realizan puedan, digamos, tener, digamos, un grado mayor de eficiencia y de eficacia y queramos, ¿por qué? Porque consideramos que no solamente la carrera universitaria te forma como ser individual, sino que además esto tiene que ver con que tu trabajo dentro de lo que es la administración pública, obviamente, repercute en distintas áreas por los distintos eslabones y engranajes que tiene la universidad. Entonces, básicamente, la carrera apunta a eso. Bien. Bueno, felicitaciones entonces por este gran logro para toda la comunidad no docente de la Universidad de Río Cuarto y vamos a ir siguiendo el paso a paso de cómo continúa esta formación porque seguramente también dentro de poco vamos a tener los egresados de la carrera, así que ahí vamos a estar también con nuestras cámaras. Gracias por venir. Muchísimas gracias. De esta manera entonces brindamos un pantallazo de estas novedades de la licenciatura en gestión universitaria que ya está en marcha en la Universidad Nacional de Río Cuarto para todos y todas.